Y después se van a sumar a anotar Richard Ortiz y Gustavo Gómez El pase de Santa Cruz La aparición de la pelota Muy bien jugada Para Santa Cruz Fue defensivamente muy pobre Lo de Bolivia todo el partido, Bambi, ¿no? Sí, señor Pero lo de Paraguay Es un viento esperanzador Que le queda de cara a los tramos finales Después vamos a hablar